Cuando escucho en mi guitarra salgo, salgo, salgo Se me alegra el corazón y canta, samba, samba Se me alegra el corazón y canta, samba, samba En el pueblo de mi madre santa, canta, canta Y en el aire sus pañuelos blancos, baila, samba Y en el aire sus pañuelos blancos, baila, samba Se me alegra el corazón y canta, samba, samba Y en las ramas de los caracilas, samba, samba Y en las ramas de los caracilas, samba, samba Cuando niños pastoreando cabras, solos Y en las ramas de los caracilas, samba, samba Y en las ramas de los caracilas, samba, samba El recuerdo de esa edad temprana, solo vuelve con las penas que nos trae la vida Siempre, siempre con las penas que nos trae la vida Siempre, siempre con las penas que nos trae la vida Y en las ramas de los caracilas, samba, samba Y en las ramas de los caracilas, samba, samba Gracias